en tres pases arriba roberton y ramachani ramachani bate a quepa marca la almería con la pierna izquierda balón que puso arriba mal despeje de la defensa del madrid y edgar de bolea madre de mi vida si el gol de anexo fuego esto es un golazo de edgar la pilla con la pierna mala con la izquierda y la mete en la escuadra derecha del guardameta quepa que coño gol que golazo estaba nacho el año pasado y lo raro que está este año está rarito siento dos expulsiones los patadas hay bestias los dos goles son tremendos está fuera de la concentración habitual que tiene es un jugador que con su concentración bueno suple la carencia llama a josé lu el árbitro habla con braín qué pasa y miguelito bueno pues el árbitro está escuchando el auricular hay varios jugadores del real madrid como la dan la mano por estará mirando a ver si en la mano de quien ah porque interpreta que es un remate a puerta de josé lu pero es que no más que eso es lo que le estaba diciendo josé lu lo que hay que ver es si pita falta de josé lu pita falta de rüdiger o pita penalti y aprovechando el paso por el bar le pueden decir el pita corrido cuidado porque está vamos que estén revisando esto ya es de cachonde para mí lo que falta de estar penalti en la mano le da ahora otra cosa si hay falta sobre el chaval de la almería pero es que está de espaldas al valor y a mí no me parece que venga a verla es que es una cosa penalti le va a pitar penalti va a ver el barco por tanto va a pitar penalti te he dicho o no te he dicho pues a mí me parece que hay que salta medio desequilibrado y cuando salta al medio desequilibrado porque tienes a josé lu encima abre los brazos sin querer el balón le viene de detrás o sea para mí estas manos no son penaltis con un jugador por detrás cuerpeándole qué quieres que haga que es que es terrible se prepara el hey you chuta bellingham por el medio marcó bellingham maximiano se volcó a la derecha el balón entró rasito por el medio marca el hey you marca Lord bellingham marca el Madrid a corta diferencia bellingham anota Real Madrid 1 almería 2 entrega balón atrás lo hace para Chua Mení y cuelga Chua Mení remata Viní gol, 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 gol y gol del Madrid marcó Vinicius marcó el Madrid marca Viní ah no ha pitado falta ha pitado falta sobre Kaikun ha pitado falta de Vinicius el partido de un cachón dentro a ver yo pensaba que era gol de Kaikun se toca el hombro derecho y habla con el árbitro es que yo creo que es Kaikun que la da de cabeza ¿no? no, no, le da primero el jugador del Almería pero le rebota a Vinicius por eso se envenena allí Vinicius dice que no ha hecho nada quiero ver la repetición tiene que decir que ha metido el gol con el hombro que no puede ser mano porque él piensa que a lo mejor es eso no, no, si le ha pitado será falta será falta, claro por eso, pero que Vinicius le muestra el hombro no, 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 ha pitado mano, mano, mano nada, pues que se vaya al bar a verlo a ver, se están peleando los dos Vinicius se señalaba el hombro porque le estaba diciendo al árbitro Vinicius lo marca con el hombro si le pita falta si le pita falta vale pero si no no, eso no es mano le mata con el bíceps que no, que ahí arriba no es mano y falta no es tampoco que el toides no es mano es que yo creo que es más bíceps que hombro es más cerca del codo que del hombro aquí lo que hay que ver si es deltoide o codo en esta repetición trasera parece deltoide y en la delantera parece bíceps codo no es, lo que parece es bíceps y además el movimiento de incluso vaya partido que tenemos otra vez la, otra vez a verlo otra vez lo va a dar, lo va a dar porque es deltoide es deltoide que sí, Cañete, que lo va a dar a ver este es bueno, hazme caso no habléis todos no habléis todos primero hay que decir que tienen una gran vista los árbitros el que la haya visto porque yo no veía ni si era mano, brazo, nada y segundo que yo creo que el árbitro estaba deseando decir venga, no le voy a fastidiar a Almería pero Hernández Hernández hoy está por la labor a ver qué pasa hoy Paco quiere que borren todos los vídeos de Real Madrid Televisión el hombre va a dar gol, ¿eh? no hay duda para mí, para mi hermano cuando le llama a la arriba queda gol es que el deltoide es Vinicius está viendo está viendo la jugada y está diciendo la doy con esto con la parte de arriba claro, no, Vinicius ¿qué va a decir? si le pitan falta, vale pero mano eso ahí arriba no es mano no, falta no puede pitar él está dando con el deltoide esa imagen es si es la que está viendo el árbitro es que no hay duda no, claro, gol, gol, gol y gol de Vinicius gol del Madrid aguanta Carvajal quiere abrir para Brahim Brahim centra segundo palo remata Bellingham gol, gol, gol de Carvajal y gol, 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 gol del Madrid Carvajal marca se quita la camiseta marca Carvajal marcó el Madrid en el 98 y medio balón al segundo palo remató Bellingham y Carvajal empuja en boca de gol para anotar el tercero marca el Madrid marca Carvajal bueno, lo voy a dejar en un uno un uno un uno, sí sobre tres, ¿no? el cero puede presentarse, ¿no? el cero no es muy bueno porque es debutante en primera y bueno, pues pero vamos, nunca va a olvidar el primer partido que le pita al Madrid sobre las jugadas ¿este es el primero? el primer partido que le pita al Madrid las jugadas polémicas la primera el penalti de cachondeo lo hemos dicho muchas veces en las manos pero esta es una de las manos de cachondeo que se pita el penalti la segunda dentro del fútbol absurdo que vivimos se puede entender que anulen el gol a la Almería por esa falta y la tercera ¿puede ser mano? sí ¿puede ser no mano? sí ¿hay alguna toma en la que te te certificen 100% que te has equivocado? no entonces si no la tienes no puedes anular ese gol porque el árbitro ha quitado mano y no hay ninguna toma en la que sea seguro 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 que el balón no le ha dado el brazo o sea, lo que tú dices es si hubiera dado el gol gol eh